Ven, te veo, bien te veo Cuando un besito me sofre Alegra y su lindo canto A sentir que sofre Ven, te veo, ven, te veo Vito un cuaro a te tu ti En el chaleco de nieve Que te lo consagrís Ay, pintado el te veo Cuando un besito me sofre Ven, te veo, ven, te veo Vito un cuaro a te tu ti Viene, te veo, ven, te veo Vito un cuaro a te tu ti En el chaleco de nieve Que te lo consagrís Ven, te veo, ven, te veo Vito un cuaro a te tu ti En el chaleco de nieve En el chaleco de nieve Ven, te veo, ven, te veo 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 que ya te regalaré una rabita de olivo, una rabita de olivo, para que anuncies la paz, que se terminen las guerras y que no vuelvan jamás, que se terminen las guerras y que no vuelvan jamás. Música 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 A la huella, a la huella, vino redondo, panejitas de arderos de gocefondo, a la huella, a la huella, mire que tiene, del color del ladrillo, lo traete. A la huella, a la huella, a la huella, sin cesar, el de la vida, de que lo harían, el de la vida, de que lo harían. Música 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 Música